hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de crash bandicoot amén si les que sigues el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete será primera vez rat nowhere pero lo más difícil que puede pasar porque por el puente roto ese siquiera requete difícil los dos últimos capítulos los pasé con un solo nivel debido a su dificultad ahora vamos a volver a ver si cuál es si es más si está este nivel es tan difícil que tocará que hacerlo dejar el episodio con un solo nivel vamos vamos a ver me imagino que es la persecución de las piedras de la piedra rodante y mire he farmeado vida de dos días exactamente más esta vida que obtuve porque es de vivir por si acaso vuelvo a perder a perder varias veces y todo eso tres días varias veces y todo eso una ciudad hablar no habrá que no hay tiempo para recoger nada solo huir y la piedra gigante y y y y hoy no ahora a correr vamos mal cálculo esta vez fue una embarrada mía ahora vamos a esos troncos sí que están difíciles concéntrate salta salta y si se estuvo cerca y checkpoint vaya suerte la mía bueno podría haber ido saltar ese bloque por las frutas Wumpa pero ya para qué bueno lo importante es no ser aplastado ya que está a punto de aplastarme no perder tiempo la cosa se sienta difícil tan cerca eso deja de los nervios a uno ahora sí no 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 Oh oh, otro mal cálculo Cuando uno es perseguido Genial Bueno, ya apretó la caja Soltó Esta bola parece imparable Eso suena a meta Bueno Al menos no fue tan difícil Como en el anterior capítulo Que demoraba como más de 10 minutos Ahora Vamos a Sunset Vista A ver Sunset Vista Ah, es casi parecido a lo de La ciudad perdida Ups Un salte demasiado pronto Listo Ahora esperar Con paciencia Bueno El murciélago este Ups Vamos Un salte Un salte Un salte Un salte Un salte Al menos A darle Dando caña Los vampiros De estos O era el vampiro O era Los bloques Bueno Sí Eran Bueno Deshacerme el vampiro Me empujaron Así Bueno Menos mal Esperar Y Desplazarme Esperar Y dar Un golpe Y Echar Esperar Salto Golpe El golpe No más Murciélagos De estos Molestos Y salto De estos Un lagarto De esos Ups Bueno Al menos Le estoy cogiendo El pillo Poco a poco Salto 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 Ups Vaya Vaya Esto Se está poniendo Que este Difícil A ver Ups Bueno Le di Demasiado Pronto Salto 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 Era demasiado Bueno Para ser Cierto De los niveles Por poco Al menos Guacu Guacu Bueno Y lo eche A perder Un lagarto Saltarín Decirse De él Antes De saltar Ahora Ahora Si Bueno 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 Y al fin Más Una vida Extra Compensa Y mucho Eso Ups Pardé Un La tiré Como si Nada Le tiré Una vida Extra Como si Nada Saltó 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 Uy Me resbalé Bueno Al menos No termino En el mismo Sitio Eso Es Bueno Aquí Vienen Los Chunko Bueno Y regreso A ver Si hay Algo Bueno Parece Que solamente Es una Pérdida De tiempo Así Me caigo Por la Tontería Esto Estuvo Cerca Bueno El hueco Evitar Esos Vampiros La Candela O El murcila Me van Causando Problemas Pero Pero Yo sé Cómo Apañármelas Para Para Evitarlos Aquí Vienen La parte Chinga Listo Checkpoint Al fin Esto Esto Es Más Intenso Cada Vez Parece Me confía Demasiado Alerta Esta Esta Esa Vez Alguna Vez Dos Veces No Retransformar Me iba Muy Rápido No Tampoco Tal vez Si me fui Demasiado Rápido Tranquilo Ahora Si Esto Estuvo Cerca Se me Fue La mano El Susto Lo Nervios Ahora Ups Me Rebale Me Fue La Mano Tranquilo Ahora Si Subirme Ahora Si Subirme Subirme Ahora Subirme Mencifikan Ups Ups ¡Se me fue! ¡Vamos! ¡Ups! ¡No! ¡Me resbalé! ¡Virana! ¡Salt, salto, salto, salto! salto a salto es brincar brincado y mira extra pero como supone que no alcance a la plataforma ahora sí los niveles son bastante difíciles mandé a volar a esas frutas guampa salto y ahora al fin checkpoint bueno lo voy dejando por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todo lo que atacó el horario de mi canal y antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbi 7 nada y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau